Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gracias a todas las personas que hacen contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También las que visitan nuestro portal. Gerenciaparatodos.com Y, por supuesto, nuestra página en YouTube. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Hoy quiero continuar con el tema de las actividades que realiza en Venezuela la organización Dale Carnegie. Y le damos la bienvenida. Agradecemos que estén aquí con nosotros los representantes de Dale Carnegie en Venezuela. Jexabel Suárez, María Eugenia Briseño, Luisa Laya, Fabiola Fulcini y el señor Simón Horta. Hoy vamos a hablar del libro Cómo disfrutar de la vida y el trabajo. Pareciera una contradicción, pero sí se puede. Pregunto, sí se puede. De eso nos va a hablar Luisa Laya, que es experta en el tema de los libros de Dale Carnegie. Gracias, Rafael. Bueno, experta, no, estudiosa, más bien. Y sí, parece una contradicción. Y justamente parece una contradicción porque normalmente creemos que la vida y el trabajo son dos cosas distintas. Y resulta que la vida y el trabajo deberían ser lo mismo. Tú deberías poder ser capaz de disfrutar de tu vida tanto como puedes disfrutar del trabajo. Hay gente que se enfoca solamente en el trabajo y hay gente que cree que la vida es contraria al trabajo. Entonces. Mira, aquí, por cierto, en este libro, Cómo disfrutar de la vida y el trabajo, hay una cita muy interesante que se le atribuye al señor, al expresidente. Lincoln dice así. Una gota de miel atrapa más moscas que un galón de hiel. Esto es muy importante. Sí, de hecho, de hecho, Carnegie, el principio número uno de Carnegie, que es el principio de no critique, no condene, ni se queje, está fundamentado en esa cita o menciona muchísimo esa cita. Porque justamente una de las cosas que tú tienes que tener consciente en la vida es que así como tú hagas las cosas, probablemente así vas a obtener ciertas respuestas. Debe ser así. Y, por cierto, Cómo disfrutar de la vida y el trabajo. Ustedes tienen o se formaron en diferentes disciplinas. Por ejemplo, Fabiola Fulcini es administradora, es profesora universitaria. Luis Alaya es sociólogo. Mario Eugenia Briseño es mercadólogo. Jexibel Suárez es pedagogo. Y están disfrutando de la vida y el trabajo, porque además ahora tienen un trabajo que disfrutan. También esa es una fórmula para poder disfrutar de la vida y el trabajo. Háblenos de esas experiencias. Vamos a comenzar por Fabiola Fulcini. ¿Por qué estás en la organización del Carnegie? ¿Y cómo disfrutas entonces ahora de tu vida y el trabajo? Yo, desde hace mucho tiempo, bueno, los conocí y comencé, por supuesto, como alumna. Y dije, me quiero quedar con ellos porque no solo encontré un espacio donde ya yo ejerzo la docencia desde hace muchos años. Y con Del Carnegie encontré la manera de involucrarla en la parte de mi vida personal y convertirlo en un aporte completo a todas las personas. Siempre tengo un intercambio y siento que es una retroalimentación continua porque Del Carnegie trabaja con esa opción. No solo lo que le podemos dar a los demás, sino todo lo que podemos recibir de ese aprendizaje en nuestro mismo trabajo. Así que sí funciona. Jexibel Suárez, ¿por qué estás en Del Carnegie? Mira, te voy a ser muy sincera. Primero estuve obligada. Y después me enamoré, sí, porque realmente los socios pues obviamente me dieron el reto y yo no estaba muy convencida al principio. Pero después que vi la filosofía, la entendí, leí el primer libro, dije, esto va a ser para el resto de mi vida. Entonces, Del Carnegie se convirtió en un proyecto de vida porque es una manera de cómo vivir, cómo relacionarte, cómo pensar. Y sobre todo, cómo hacer que las demás personas puedan tener un trabajo que lo disfruten. Es un cliché, Rafael. No, que el trabajo hay que... No, no, es que el trabajo no es que solamente hay que disfrutarlo. El trabajo, si no es tu pasión, se convierte en una carga muy pesada. Entonces, definitivamente, trabajar en Del Carnegie te convierte en una persona totalmente amigable. Porque imagínate tú que estás llevando una vida intencional, estás haciendo lo que quieres hacer y encima te retribuyen de dos maneras. De una manera económica, pero la más importante es la manera como cada uno de los participantes te devuelve su desarrollo, sobre todo. María Eugenia Briseño. Llego a Del Carnegie porque siempre había leído, siempre me ha apasionado el tema de la formación desde el punto de vista de individuo. Y tuve la oportunidad de formar parte del primer diplomado de liderazgo de Venezuela de la organización del Carnegie. Me enamoré de la metodología. Ya yo había trabajado, incluso había sido certificada en otras formaciones. Pero me encanta porque ha combinado idealmente lo que es el individuo, el ser, con la parte profesional. Luis Alaya. ¿Cómo llego a Del Carnegie? Sí. Llego a Del Carnegie trabajando desde una posición bastante logística. Yo estaba trabajando en grabaciones de los programas y me enamoré de la filosofía también. Fue una cosa que me di cuenta. Yo soy una persona muy racional. Pero tú eres socióloga. Yo soy socióloga y muy racional y normalmente a mí las cosas muy rosadas no me compran. Y me di cuenta que Del Carnegie te da herramientas. Te da herramientas para tu poderlas aplicar en lo que tú decidas hacer en tu vida. Mira, por cierto, también tengo entendido que recibieron un reconocimiento internacional. Por favor, me gustaría que Exabel Suárez hablara de ello. Bueno, en el año 2016, como todos los años, se hace una evaluación. Cada año, cada participante que hace un entrenamiento te evalúa. Y en el año 2016, Luis Alaya quedó en primer lugar a nivel mundial como instructora de la franquicia. Ah, Luis, te felicitamos. Como instructora a nivel mundial, quedó en primer lugar como instructora de presentaciones de alto impacto. Y yo quedé en segundo lugar. Y detrás de nosotros, inclusive, el equipo de Venezuela logró también lugares bien interesantes. Así que... Oye, qué bien. Un aplauso, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente. Bueno, queremos invitar a todas las personas que tengan contacto con Del Carnegie Venezuela. Esto es Herencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.